¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No la vánduela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juice! ¡Mateacho! ¡ расцogía! No hay diferencia ¿Por qué hacer cualquier cosa cuando vas a hacer Wake Up Super? Así es como se gana el nuevo Así es como se gana el nuevo Solamente hazlo ¿Por qué? Porque puedes Esta madre Esta madre Wake Up Super ¿Por qué hacer otra cosa cuando puedes hacer lo mismo? No ¡Solo de la espada! ¡Woo! Ya lo oré ¡Solo de vida en el palo! ¡Una vez! ¡Vamos para seguir! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No! ¡La caí! No sé por qué presionó ese botón ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ugh! ¡Estoy molestando! ¡Estoy molestando eso! ¡Eso no había pasado! ¡Eso no había pasado! ¡Eso no había pasado! ¡Fight! ¡ע ah! ¡Oh Dios mío! ¡Fight! ¡Encantar! ¡Avă! ¡Avă! ¡Encantar! ¡Yetá! ¡Encantar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Noooo! ¡Oh, bien jugado! ¡Bien jugado! Creo que no se pone mejor que eso Creo que no se pone mejor que eso No se pone mejor que eso, de hecho Ok... Es lo mejor que puedo pedir Nos echamos hasta la última Aunque cague varias veces La cague varias veces Más que nada tengo que volverme acostumbrado a hacer su combo De combo a A V Trigger Y de ahí a Jadote Eso es lo que tengo que hacer, porque tenía que castigar bastante De esos... ¿Cómo se llama? Los Zappercats que hacen Lle fils Y de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! Oh, vale, ok Puta mal Cruzado, el reset, el reset de la muerte Final round Fight 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 Ok, mi plasmático, mi Steam es CLOCK00, si, si se me acuerdo bien, mi Steam todavía es CLOCK00 Si, ya, Smart Seed ya, obviamente, olvídate de todo lo que tenga que ver con Nami Kojima, no va a regresar A este punto, lo mejor que puedes esperar es que Kojima haga su propio Metal Gear y no diga Metal Gear, diga rohita dura, sólida, rohita sólida Y haga parecido, pero bueno, supongo que lo mejor que podemos pedir es que esté en un lugar mejor, y que trabaje bien ¡Suscríbete al canal!